Entre caribis y estila, haciendo de tus pupilas mi cárcel Seré tangible aunque esté lejos de tu alcance, acércate lejos de mi No se si entiendes, tan dolorido de quererte Tengo a las siete musas recordándome a una puta pa' hacer arte Joder cupido, acertaste un andre 20, muriendo con los labios y besando con los dientes Sé que no me toquen los cojones, pa' hablar de mi antes métete en mis pantalones Esos sordos no atienden a razones, encuentro pocos ciegos pero muchos que no quieren ver Rompí su concha y no había perla, de aquella boca solo saqué mierda El cementerio está lleno de suicidas, pero yo antes mato a todos que acabar tirándome a las vías Que mi familia no nació en la calle, pero se puede pasar puta bajo el techo Todo lo que quiero es ver a mi chica orgullosa de lo que he hecho, de lo que hago y de lo que he hecho Vida bohemia Yo también quería un chalet y un maserati, no te jode Viéndolo yate desde el puerto de lejos Lo siento profes, no estoy hecho pa' ser médico En mi universo todo gira a menos Yo, yo solo cambio, nunca me muevo Todos pensando en dinero, como becerros Se está flotando las manos desde el geriátrico Tengo un palpito O acabo siendo un dios, acabo siendo alcohólico Este odio al fracasos por ser genio Tengo en la cima, esperándome un palacio Tiempos de cambios como el 2000 Se viene el coco pero se va el sex appeal Mírame, me despreocupo a mi Ando feliz sin money, buscándolo gratis Dos daraño, la gata, queda cicatriz Pobre inocente, se acostumbra a lo versátil A mi muy pocos me pueden abrir, eh Y casi que mejor que yo no soy un mártir